Cuando la provincia de Buenos Aires opina sobre el modelo económico, lo hace desde la posición que nos corresponde como principal provincia industrial de la Argentina y principal provincia automotriz de la Argentina. El 56% de los empleos de la industria automotriz están radicados en la provincia de Buenos Aires. El 64% de los vehículos fabricados el año pasado se fabricaron en nuestra provincia de Buenos Aires. Por eso la importancia y la emoción de que Toyota aumente sus inversiones, amplíe su capacidad productiva, no solo para la provincia y para el país, sino también para la región. Argentina tiene que ser un país de producción primaria y exportadora, pero no alcanza con la producción primaria. Necesitamos también en nuestra provincia de Buenos Aires producción industrial. La tenemos, la tenemos que fortalecer, la tenemos que cuidar y proteger. Es un mandato que tenemos desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Yo sé que hay algunos que añoran volver al modelo agroexportador. Bueno, ese no es nuestro modelo. Yo creo que no es excluyente producir y exportar materia prima con tener una industria fuerte, una industria competitiva, una industria que nos inserte al mundo de otra manera. Cortar ese proceso de industrialización es también restar seguridad jurídica para la Argentina. Restar trabajo, restar bienestar, restar salarios, restar consumo, restar por fin y en fin, una provincia y un país para todos y todas. Establemos. ¿Qué es lo que nos hicimos? Gracias por ver el video